El Saludo de la Palabra Llegue a sus hogares, llegue a sus vidas, haga una transformación en su corazón Una invitación especial es para que compartamos, ustedes saben que tenemos el canal de Youtube Para que compartamos estas reflexiones, las de Francisco Alejandro, las mías Con muchas personas, por nuestro Whatsapp, por Facebook, por todas las redes sociales que utilizamos Que bueno hermanos, que la evangelización transforme muchos corazones Y más en esta Semana Santa, que muchos no saben cómo orar Y aquí nosotros los vamos a alimentar con su palabra Por eso hoy Marte Santo, hay un texto muy hermoso tomado del Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38 En aquel tiempo Jesús profundamente conmovido dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, pero por no saber por quién decía esto Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote Detrás del pan, entró en él Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida Ninguno de los comensales entendió a qué se refería Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario Para la fiesta o dar algo a los pobres Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente Era de noche Cuando salió, dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijos míos Me queda poco de estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros Donde yo voy, vosotros no podéis ir Simón Pedro le dijo Señor, ¿dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora Me acompañarás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué harás tu vida por mí? Te aseguro Que no cantará el gallo Antes que me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Padre de bondad Que por la gracia de la adopción Nos has hecho hijos de la luz Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Le decía hermanos que ese texto es muy hermoso Porque nos narra dos realidades duras para Jesús La primera Saber que uno de sus amigos De sus compañeros Aquel que lo acompañó Que lo vio Que fue testigo de su predicación Del amor De la misericordia Aquel que compartió alimentos con Jesús Que compartió la palabra Lo traicionara Lo vendiera por unas monedas Porque no fue capaz De abrir su corazón Y entender Lo que Jesús le estaba ofreciendo Otro momento difícil En la parte final del Evangelio Saber que su amigo también A quien le entregó las llaves A quien le dijo Sobre ti edificaré mi iglesia También lo va a negar Aquel que le había dicho que lo amaba Aquel que lo reconoció como el Mesías El Señor Aquel A quien Jesús tomó de su mano Para que no se hundiera en el mar Cuando lo invitó a caminar sobre él Para que dejara el miedo Es una realidad dura Para Jesús También le dice Poco me queda de estar con ustedes Son mis últimos momentos Son mis últimas horas Con mis amigos Con mis discípulos Con mis apóstoles Con aquellos Que lo vieron llorar Con aquellos Que lo vieron muchas veces cansado Aquellos que compartieron la vida Con él Pero también en medio de ese panorama Aparece Juan El discípulo a quien Jesús Tanto amaba En una imagen enternecedora Reclinando su cabeza En el pecho de Jesús Que lindo hermanos Pensar Allí Juan Consolando a Jesús Que pudo escuchar con sus oídos El latido de Jesús De su corazón Quizá un corazón En ese momento acelerado Porque ya eran sus últimos momentos Compartiendo la cena Y también Con dolor Diciéndole a Judas Lo que tienes que hacer Hazlo pronto Hermanos Y Judas Permaneció en la oscuridad Porque nunca supo Que era la luz Muy temprano Desde mi ventana Saludo al Dios De mis amaneceres Él me ha enseñado Que cada amanecer Es distinto Como cada día De nuestra vida Nadie me ha hecho Mejor regalo Solo tú Has pensado Enseñarme Cada día Lo rico que soy Al contemplar La llegada De un nuevo día Junto a ti Dios de mis amaneceres Hoy te pido Me des la gracia De siempre recordar Que el amanecer De ayer Ya no es mío El de hoy Voy a vivirlo Porque el de mañana No sé cómo será Al comenzar el día Pienso en ti Dios de mis amaneceres Que tu luz Sea para todos Motivos de amor Y paz Para seguir deseando Cada día Contemplar Al Dios de mis amaneceres Amén Hermanos Yo creo que hoy Es una invitación Muy especial De qué manera Nosotros Estamos recibiendo Esa experiencia De salvación El Evangelio Nos habla Que Jesús Estaba conmovido Como he ido De ver La traición De un amigo La negación Del otro amigo Que tanto Tenemos nosotros Hoy de Judas Que por darle Cumplimiento A nuestros intereses O por estar Siempre a la vanguardia De la moda Del poder De tantas cosas Nosotros Traicionamos Ese amor Primero Que tanto Daño le podemos Estar haciendo A los demás Y no solamente Con nuestra infidelidad Hermanos Con nuestras palabras Con nuestro trato También con nuestro silencio Hermanos Estamos Siendo como Judas Porque muchas veces Vendemos Lo más sagrado Que es la dignidad Y el amor Vendémosle el amor Porque ya Se nos volvió Comercial Y el amor Es mucho más Desde las entrañas Cuidado hermanos Porque Dice el texto Que era de noche Cuando Judas salió Y se quedó en la noche Porque no vio la luz De la esperanza Cuidado nosotros Cuidado nos quedamos En la noche En la noche También como Pedro Que lloró amargamente Pero saben que Lo más hermoso Esa lágrima de Pedro De saber que había Negado a Jesús Que le sirvieron Para reflexionar Para caer en la cuenta Y con esa mirada De Jesús Hermanos Hoy nos invita A que volvamos A que glorifiquemos A Dios Glorifiquemoslos Con nuestra vida Con nuestras palabras Con nuestros gestos Hermanos Glorifiquemoslos Siendo amigos Siendo hermanos Siendo buenos padres Buenos hijos Nosotros buenos sacerdotes Buenos religiosos Buenas y santas religiosas Esa es la mejor manera De glorificar Es decir Sabiendo que Jesús Es luz Es esperanza Es amor Y es bendición Hermanos Que nosotros No seamos Para Jesús Un problema más Sino una ayuda Nosotros somos Sus manos Nosotros somos Sus pies Somos su palabra Somos su mirada Somos todo Salgamos Al encuentro Del otro Que nos necesita Y ese otro Está en tu casa Y que el otro En nosotros Recline su cabeza Como la reclinó El discípulo amado Para que sienta Nuestro amor Y nuestro calor humano Allí en el silencio De tu corazón Respirando profundo Vamos a acompañar A Jesús O vas a salir Corriendo Vas a vender Ese amor Que lo único Que te trae Es bendición Y esperanza Piensa Reflexiona Cae en la cuenta Busca el sacramento De la reconciliación Por favor Sal de la oscuridad Mira tantas personas Que hoy sufren Que lloran Que no tienen esperanza Que no tienen alegría Y nosotros Que tenemos la posibilidad De vernos a través De estos medios De orar juntos De compartir la palabra Demos testimonio Con nuestras obras No le demos más La espalda al amor No le demos la espalda A Jesús Hermanos No cerremos Y endurezcamos El corazón Al contrario Estamos en Semana Santa Vamos a las iglesias Al templo Oremos 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 Y unámonos Para darle fuerza A la vida Para luchar Y trabajar Por la conversión Para que muchos Vean la luz No la oscuridad Hay muchos Quizá tú Y yo Que hoy estamos Negociando El amor Estamos negociando Cosas Que son sagradas Como son los valores Y los principios Por eso hermanos Con esta bendición Yo quiero que sintamos La fuerza Para comunicar La buena noticia De Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Espera un Vegano Gracias por ver el video